El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, criticó que el secuestro de nueve encuestadores haya ocurrido en una zona donde el gobierno federal tiene comisionados al mayor número de policías para combatir al crimen organizado. De visita en Morelia, Zambrano Grijalva cuestionó entonces la efectividad del operativo en Tierra Caliente Michoacana. Por supuesto de un hecho ilegal, de un hecho que no debemos permitir y que al mismo tiempo es absolutamente un hecho aislado y que se presenta localizado, por cierto, en una región en donde está concentrada la mayor parte de la fuerza federal que envió el gobierno de la República a Michoacán. Entonces habrá que preguntarse de qué está sirviendo tanto despliegue de las fuerzas federales en el estado de Michoacán y particularmente en Apatzingar. Invitó al Ejecutivo Federal a mejorar la coordinación con estados y municipios para evitar la réplica de actos como el plagio de los enviados de Mitowski y Parametría. Yo creo que el hecho mismo nos habla de la necesidad de tomar medidas, de una estrecha coordinación y colaboración entre los distintos cuerpos policíacos federales y locales. Se trata, dijo Zambrano, de garantizar la seguridad durante el proceso electoral y la jornada del próximo 13 de noviembre cuando los michoacanos eligen al gobernador, 113 ayuntamientos y 40 diputados locales. Para que haya seguridad para el desarrollo del conjunto de las actividades electorales, de las campañas de los candidatos a los distintos cargos de elección popular y desde luego para la organización misma de la elección por parte del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Jesús Zambrano estuvo en Morelia para acompañar a Silvano Aureoles, candidato del PRD a gobernador de Michoacán, a su registro como aspirante también del Partido del Trabajo. Gracias por ver el video.